La vaca Chuyo y los papaches Me entregué mi corazón y amor sin condición Que hasta ahí llegué a adorarte Pero no sé en qué fallé No alcanzo a comprender por qué me traicionaste Te entregué mi corazón y amor sin condición Que hasta ahí llegué a adorarte Pero no sé en qué fallé No alcanzo a comprender por qué me traicionaste No lloraré por tu cariño que me traicionó Mejor te olvidaré Tal vez encuentre el verdadero amor Que haga olvidar lo que me sucedió No lloraré por tu cariño que me traicionó Mejor te olvidaré Tal vez encuentre el verdadero amor Que haga olvidar lo que me sucedió Yo sé que voy a sufrir por causa de tu amor Pero ese es mi destino O tal vez llegué a olvidar lo falso de tu amor Y emprenda otro camino No lloraré por tu cariño que me traicionó Mejor te olvidaré Tal vez encuentre el verdadero amor Que haga olvidar lo que me sucedió No lloraré por tu cariño que me traicionó Mejor te olvidaré Tal vez encuentre el verdadero amor Que haga olvidar lo que me sucedió Y nos vamos hasta Palabú Al tiro número 3 Ni modo No lloraré por tu cariño que me traicionó 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 Gracias.